Estamos al pie del cerro de Rincón Chico y hemos hallado un lugar que no tenemos ninguna duda es un lugar donde los pueblos que vivían en este sitio, a pesar de lo que estamos viendo pareciera ser un mortero realmente no lo es, y no es un mortero por varios motivos si bien la forma es igual, nosotros lo tenemos al lado de la piedra sagrada, en un lugar privilegiado en la montaña libre de toda otra cosa alrededor, como ustedes lo pueden ver y no solo tenemos este orificio, sino que tenemos una serie de orificios con una orientación especial que ustedes lo están viendo en este momento, que van en forma ascendente la piedra, también como ustedes la pueden ver, va en forma ascendente y esto también tiene que ver porque todo lo que asciende en la cosmovisión de estos pueblos es llegar a las alturas y a los seres supremos y ninguna etnia va a ser morteros que tengan esta pendiente porque son, como ustedes ven, muy difíciles de trabajar las personas estarían muy incómodas trabajando entonces esto tiene todas las características de ser un sitio astronómico es decir, un sitio donde ellos se dedicaban a estudiar la astronomía y de qué forma lo hacían, en una forma bastante particular nosotros tenemos la suerte, porque ha llovido, de que en los orificios todavía queda agua como lo podemos ver ¿y para qué nos sirve esto? nos sirve para poder ver que ellos reflejaban en el agua de noche la luna que estaba en el cielo y en el agua la luna hacía el mismo recorrido que en el cielo con lo cual ellos podían predecir unas cuantas cosas porque tenían un calendario lunar y una forma de concebir que les permitía relacionarse con la luna, quilla y el sol, inti y poder realmente tomar una serie importante de decisiones a nivel personal y de la vida real pero más que nada a nivel de la simbología por eso este lugar es muy importante y es un lugar de privilegio en esta zona del Valle de Yocabil